Para Ovasión del Sur con Carlos Turpo, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta etapa regional el día de hoy? Fue una carrera bastante cansada, bastante difícil. Se la gusta, apenas fui a acabar esta carrera. Y agradecer a mi padre que me apoyó en eso. ¿Qué experiencia tienes a través de cuántos años, es decir, estás en estas lides? Yo nací en el cartódromo, soy mecánico. Esta carrera me animé a correr. Conjunto con mi padre sacamos eso adelante. Bueno, entonces no es mucho tiempo. Como mecánico, por supuesto, tienes toda la experiencia correspondiente. Eso te ayuda también para poder preparar tu propio caras. ¿Te favorece de alguna manera? Sí, me ayudó a preparar mi car y poder así llegar más a punto a Chacil. ¿Qué hay para más adelante? ¿Vas a seguir participando? Ojalá que sí.